Sí que le daría un consejo siempre desde el cariño, como ella hace cuando habla desde el cariño. Desde el cariño yo le diría que a pesar de que llevo poco tiempo en la política, ese poco tiempo me ha bastado para comprender, para saber que a la política se viene a servir a los ciudadanos y no a descalificar y a insultar a otros concejales. Yo no le diré lo que pienso de ella, pero le diré que no puede taparse la desidia y no puede taparse la ineficacia de una gestión política o de la gestión de una delegación con insultos y descalificaciones al compañero de la oposición. Yo no falto, la verdad. Miren, aquí la única realidad demostrada y contrastada es que las obras debieron comenzar durante los meses de verano. De hecho, reitero y reiteraré hasta la saciedad cómo me respondían en los plenos municipales a mis preguntas que las obras comenzarían durante los meses de verano para perjudicar lo menos posible a los clubes. Y la única realidad aquí es que no se ejecutaron durante el verano. Existiendo el dinero como existía y existiendo las fechas, pues se dejó pasar el tiempo, como digo, predominó la desidia, la ineficacia y llegó el otoño y cuando se comienzan unas obras de impermeabilización de una cubierta en otoño, pues lo normal es que vengan las lluvias. Entonces, el titular de la noticia no es el motivo de la paralización de la obra, es que vinieron las lluvias. No, el titular es vinieron las lluvias porque ustedes dejaron pasar el tiempo hasta otoño y en otoño y en invierno, pues llueve y llovió y entonces las obras, pues tuvieron que pararse, perjudicando con ello a todos los clubes que usaban el pabellón y no solamente a los usuarios del pabellón, sino también a aquellos que sin usar el pabellón para entrenar sí que lo utilizaban para otros fines, véase las presentaciones de los clubes y demás. Entonces, esta es la única realidad. Lamentamos las declaraciones que deberían haber ido más enfocadas a la información, a los clubes. Bueno, sí que sacamos algo positivo de todo esto y lo positivo es que gracias a que denunciamos lo que estaba ocurriendo y denunciamos que los clubes no sabían cómo estaban aconteciendo las obras, pues varios días más tarde de salir nosotros a la prensa, pues sí que se ha llamado a los clubes y sí que se les ha sentado junto con los responsables de las obras y con el arquitecto y demás para comunicarles, para contarles un poco cómo estaban aconteciendo las obras, cómo se estaban desarrollando lo que es la impermeabilización y para darles nuevas fechas de terminación de la obra. Fechas que, bueno, no se habla de ninguna fecha en concreto, pero sí decirles que en enero podrían estar terminadas. Pues yo me alegro, me alegro enormemente de que se haya sentado con los clubes y lo que lamento, lo que lamento profundamente y lo que lamentamos desde el Partido Popular es que este equipo de gobierno y en concreto esta delegada de deporte pues vaya un poco atascada y hasta que nosotros no le lanzamos la caña y le decimos que qué pasa, que no sienta a los clubes, que no los está informando, pues entonces cuando ella actúa y se sienta. Es una lástima porque si opera de esta manera, el día que nosotros nos pongamos alguno malo y no podamos dar una rueda de prensa o unas declaraciones denunciando aquello a lo que los clubes tienen derecho, pues entonces no se paralizará por completo la gestión de esta delegación. Pero como digo, lamentamos profundamente unas declaraciones que se basan en las descalificaciones, en los insultos y en la desacreditación de otros compañeros concejales en lugar de hablar de deporte, que era de lo que esta señora tendría que hablar, de deporte en la isla y sobre todo de cómo beneficiar a los clubes isleños que buena falta le hace.